Buenos días, buenos días, bueno, nos vamos con la historia que tiene que ver algo con los hombres lobos, ¿no, Don Cheto? Pues sí, pero no, pero más o menos vos sales, efectivamente. Voy a contarles la historia del día de hoy de Teodora. Teodora era una mujer, ahora sí que normal, ¿verdad? De tal cariño que traigo pistola. Anda, ay, permíteme aplaudirte, hija. No pensé que dentro de esa maceta hueca, cupieran canciones tan clásicas como es, hija. Ay, por favor. La entalladita. Una de mis favoritas. Retiro lo dicho, sí, sabes, hija. Algo has de haber aprendido de este propio hombre que te habla. ¡Ay, dice que Teodora era una mujer como le estaba yo diciendo, ¿verdad? Teodora, no era la entalladita, aunque pudo haber sido una entalladita. Ay, Teodora era una muchacha, mujer que se casó. Ella cayó al pueblo, Teodora cayó al pueblo, al pueblito este donde ocurrieron los hechos que ahorita voy a relatar. Ella cayó ahí al pueblo, de repente en una de esas temporadas de cosechas, ahí cayó ella a trabajar. Teodora, como no encontró trabajo porque no sabía nada hacer del campo, Teodora trabajó en una fondita que había en el lugar. No era cantina, no era de prostitución ni nada, no, era una fonda que había, como un tipo restaurante, pero en chiquito. Y Teodora, pues trabajaba en una fonda. Entre esto y el otro, Teodora se juntó, para no hacer yo el cuento largo, se juntó y la sacaron de trabajar de la fonda. Un campesino por ahí de nativo de ese pueblo, se casó con Teodora y un día la sacó a trabajar de la fonda y se fueron a hacer su vida ya de pareja. Teodora era una mujer que no era muy bonita, ni estaba muy buenona, que digamos, para hablarlo por lo claro. Una muchacha, pues, que no impactaba a Nadine. Eso sí, muy misteriosa, eh. Muy misteriosa esa Teodora. Pues ahí tienes de que Teodora, después de trabajar en la fonda, pues se ve ahora sí que casada o juntada con este hombre campesino de ahí del pueblo y empiezan a vivir ya juntos lo que es un matrimonio casal. El hombre se sorprendía cada vez de la forma de hacer de comer de Teodora. Hombre era re buena para hacer de comer. El hombre llegaba de su trabajo y ya tenía ahí en su casa, pues, qué carne de puerco. Qué hora tenía, qué caldo de pollo. Qué hora tenía, qué carne asada, qué carne seca. Qué caldo de res. No, me puras cosas buenas de comer. Y el hombre disfrutaba mucho. Su matrimonio, porque Teodora, pues, también era, pues, ahora sí que a la hora de, a la hora de aquello, pues, también era muy, se dejaba acá y, pues, la greña, ¿verdad? Y aparte eran los guisos que hacía Teodora. Hombre, pero, pero una buena, buena para hacer de comer esa mujer que salió, Teodora. El hombre disfrutaba mucho su matrimonio con Teodora de todos los aspectos porque, pues, le había salido buena. Pues, un día cayó unas heladas muy fuertes en las, en el pueblo, así, unas heladas fuertes, heladas, graniciadas, lluvias, que hicieron que la cosecha se perdiera casi en su totalidad. Y eso hacía que la gente, pues, no tuviera trabajo. No, pues, allá en los pueblos así son las cosas. La gente trabaja, pues, en el campo. Y cuando hay trabajo, pues, hay trabajo. Y cuando no hay, pues, no come la gente. Y aún así el hombre llegaba por ahí de andar buscando trabajo o de trabajar o se iba a pepenar a ver si rescataba algo de lo que, de lo que se rescató, pues, de, de la tormenta. Y cuando él llegaba a su casa cabizbajo de, de, de que no había habido trabajo, de todos modos él se encontraba con un rico, una rica y exquisita comida ahí en su casa. Y fue cuando el hombre empezó a, a, a pensar y a caer en cuenta de que en su casa siempre había algo bueno de comer. Porque estamos hablando de un pueblo donde no diario la gente come carne. Y no, señores, aquí en Estados Unidos, el más pobre come carne toda la semana si quiere. Si así lo quiere, con un trabajo. Cualquier persona que gane el mínimo puede comer carne siete días a la semana. Si es que quieren ellos. Y llegaba a su casa él sin, sin, sin trabajar. Y de todo modo llegaba y encontraba que el caldo de res, que, 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 que el no sé, que el, que el espinazo. Eso, ay, 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 el espinazo con morisqueta. Mmm. Y el hombre fue cuando se empezó a preguntar y a caer en la cuenta de que en su casa siempre había bueno de comer. Y empezó a preguntarle a Teodora, no, pues, es decir, se servía aquellos platos nonones de caldo de res con su arroz y todo. Y decía Teodora, oye, vieja, hay de un sacate puesto para comprar caldo de res. Porque el caldo de res en los pueblos no más acostumbrada a los domingos. Y decía Teodora, va, pues yo, pues yo tengo mis ahorros. Y el hombre dijo, bueno, sí es cierto, yo me la traje y de la fonda, cuando yo me casé con ella, venía de la fonda, no me sorprendí que sepa hacer de comer porque ella trabajaba en una fonda. Entonces, a lo mejor ella tiene sus ahorros y ella, como se acostumbró a comer comida de la fonda, pues a lo mejor ella le gusta comer, pues bueno, y a mí, pues qué pedradón me dan. De todo modo, yo le doy el chivo a ella. Yo le doy mi raya, mi dinero a ella para que ella haga de comer. Pero como no había dinero y él todavía se iba comiendo bien, pues él le preguntaba a su esposa, Teodora, que de dónde sacaba, pues el dinero. Y Teodora nomás le decía, ay, pues yo tengo mis ahorros, tú, tú come. Tú come y no preguntes tú, hijo. Bueno. Las cosas, si usted pensaba que no se pudieron haber puesto peor, se pusieron peor. Y el trabajo en el pueblo se agotó totalmente. La cosecha se perdió. Unas heladas que cayeron. Y el hombre llegaba a su casa y, de todos modos, encontraba una rica comida y carne casi siempre. Pollos. Y el hombre decía, bueno, pollos nosotros no tenemos. Teodora, ¿de dónde agarró, pues, pollo? ¿De dónde Teodora compró la carne? Y le decía a Teodora, hoy, Teodora, ¿de dónde sacaste pasar de comer? Que yo tengo mis ahorros, decía. Bueno, así quedó la cosa. Ay, tienes que un día en la noche, el hombre andaba bien malo en la panza. O sea, era el sereno. Le había hecho daño la comida de su esposa. ¿Quién sabe? Pero el hombre andaba bien malo en la panza. El camarada andaba tan malo en la panza. De las veces que uno se va al baño y se acuesta. Y luego está de asiento y aquí está la patada aquí en la panza. Y se va otra vez al baño y así anda yendo, yendo, yendo. Y era en un pueblo donde la gente tenía que ir al baño hasta afuera del jacalito. Allá tenía por ahí un pozo donde ahí hacía sus necesidades. Uno allí. Y el hombre se paraba y se iba al baño y se acostaba. Y luego otra vez. Y ahí traía una chorrera, un curso bien feo. El hombre. Entonces se queda medio dormido él. Con el dolor. Así que ve, está uno como entredormido, pero con dolor. La gente que hemos andado malos de la panza, que seamos todos, lo sabemos. Y él está entredormido y despierto por el dolor. Cuando él siente que su esposa se levanta. Y él dice, ah, no soy el único que anda malo. También está detrás de su curso. ¿Verdad? Está detrás de su chorrera también. Cuando la mujer se levanta, él queda dormido. Pues diciendo, mi esposa se levantó, que se levante. ¿Qué tiene? Empieza a escuchar. Empieza a escuchar él. Cuando su esposa se levanta. Un susurro. Un susurro. Un susurro. El hombre pone atención y para oreja bien. Y empieza a escuchar un susurro. Como alguien quien estaba hablando, pero no era un lenguaje español. Era otro lenguaje. ¿Qué? El hombre abre los ojos. Y sigue escuchando ese susurro. El hombre voltea. Voltea así rumbo a... Porque Tomás, la casa era dos cuartos. Cocina y cuarto. Entonces el hombre despierta. Y empieza a ver por abajo. Porque ellos tenían... La cocina era la mera entrada. Era la cocina. Y luego tenían otro cuartito que Tomás tenía como un tipo cortina. Pero no era cortina. Eran unos... Eran unos costales... Costales mochaos. Y él va viendo por abajo de la cortina. Esos costales. Que era la... Ahora sí que la puerta del cuarto. Entre el cuarto y la cocina. Que su esposa estaba para... Le ve los pies a su esposa. Entonces él se agacha y empieza a arrastrarse en el piso de tierra. Y se asoma por abajo de estos costales. Que la hacían de cortina de puerta. De la puerta. Que no era puerta. Nomás era un boquete. Y va mirando que su esposa Teodora. Empieza a quitarse la ropa. ¿Qué? Estaba hablando en un lenguaje extraño. Y a quitarse la ropa. Hasta que era totalmente encuerada. Entonces él dijo... ¿Qué? ¿Qué está haciendo encuerada? Y estaba a punto de decir qué estaba haciendo. Cuando empieza ella a dar vueltas. Empieza a dar tres vueltas a la derecha. Y dos vueltas a la izquierda. Tres vueltas a la derecha. Y dos vueltas a la izquierda. Y así empieza a ser Teodora. Vueltas y vueltas y vueltas. Y hablando en un lenguaje. Como unos cánticos. Eran como unos cánticos. Rezos. ¿Sabrá Dios qué sería? Y ante los ojos del hombre. Ve que su mujer. Se empieza a convertir. En una coyota. ¡Oh my God! Es como un lobo. Como un perro lobo. En una coyota. El hombre se queda con el lobo pelado. Y dice... Diosito santo. ¿Taré yo viendo visiones? No. Mi esposa se encueró. Y se convirtió en una coyota. Y Teodora. Y la coyota. Pues ya. Era Teodora. Pero ya en forma de coyota. Se para de manos. Quita la tranca de la puerta. Y se sale de la casa. El hombre dice... Ay, ay, ay. Diosito santo. ¡Ánimas benditas del purgatorio! Mi esposa es una bruja. Que se convierte en coyota. Y entonces sale. Se sale corriendo. Pues la coyota. Pues se da. Y el hombre se queda rezando en su casa. Y dice... ¿Sabes qué? ¿A qué hora llegará esta vieja? Y se queda acostado sudando, sudando, sudando. O sea, hasta el chorro se le quitó. Miren. Cuando ya va yendo para las horas de la madrugada que llega la coyota, pues. Y va viendo él como las patas de lobo, las patas de coyote que se ven por abajo de la cortina. Se van convirtiendo en patas de Ade. En las manos y en las patas de Teodora que está pues a gatas. Se pone la... Te van a recibir. No, no, es decir... Este payaso se pone el fondo de dormir que traiba. Y se va a acostar con su esposo. Y el hombre diciendo, Diosito santo, se convierte en coyota. Al siguiente día lo mismo. Al siguiente día lo mismo. Va viendo que la coyota sale. El Teodora sale pues convertida en coyota. Y así sucesivamente hasta que él no puede ir más. Y le dice al padre. ¿Sabes qué padre? Le dice al padre de él. De la iglesia. ¿Sabes qué? Mi esposa se convierte en coyota. ¿Se convierte en una coyota? ¿En un coyote y se sale de la casa? El padre le dice, pues síguela. Y vuelvo a ver, venme a ver. Venme a ver. Porque tenemos que saber por qué se convierte en coyota. ¿A qué se convierte en coyota? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Sabes qué es que el hombre? Dicho y hecho. Se acuestan. Ella se... Se convierte en coyota. Y él se le empieza a seguir. Se le empieza a seguir. Cuando él se sigue a su esposa. Que ya convertido en coyota. Sigilosamente. Él va viendo como su esposa. O sea la coyota pues. El animal, el coyota y la coyota. Se mete a las casas, a los corrales. Y se roba pollos. Entonces la coyota agarraba una gallina. Y se iba a su casa y la dejaba. O a veces agarraba. Mataba una vaca. Era un coyote humano. Mataba a una vaca. Y se la llevaba. Sus colmillos no eran de coyote normal. Eran como si fueran de león. ¡Guau! Y se llevaba la pata de la vaca. O la vaca entera. Se la llevaba de a pedazos para su casa. Agarraba un puerco y se lo mataba. Se los mordía de aquí del pescuezo y los mataba. Y se los llevaba a su casa. La coyota. Entonces el hombre iba viendo. Pues de aquí como yo. De pura carne robada de mi mujer. Por eso aquí nunca falta el caldo, ni el pollo, ni nada. Porque mi esposa convertía en coyota. Se roba las cosas. Y le va y le dice al cura. Oiga señor cura. Ya me sigue a mi mujer. ¿Qué hace? Se roba los animales. Lo que vamos a hacer es que ella es una bruja. Primero ella es una bruja. Ella tiene un pacto con el demonio para convertirse ella en un coyote. Ese fue el animal que ella, que ella, su totin. Ese es su totin. De ella. Su totin. ¿What? Totin. ¿Qué es eso? Totin es una palabra que se usa, que es como un animal que te protege, que tú quieres ser, que te protege tu totin. ¿Verdad? Totin. Y no, nomás los brujos pueden tener totin. Todas las personas pueden tener un totin. Como un animal pues protector. ¿Puede ser protector o que tú te puedes convertir? Entonces el padre le dice, ella es su totin, un coyote y aquí su ser coyote. Hay brujas que son puercos, hay brujas que son perros, hay brujas que son lobos, hay brujos que son este, todo, murciélagos, todo, bus, lechuzas, todo eso. Claro que sí, claro que sí hay. Hay personas que se convierten en lechuzas, en bubu, 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 bubu. En tecolotes y todo. En perros. A lo mejor Motito y Pacheco son dos brujos que ahí tienes viviendo. Ay, no le haces me quieren mucho. No sé, yo nomás te digo, al rato que entre el enemigo mal, no te ando un lato. Ahí le están abriendo la puerta ellos. Ay, cállate. Por eso ladran tanto, ¿verdad? Hay alejito, hay alejito, porque en ningún lado duras tú con ellos dos allí, desde que los cambia con antes, con ellos ya no duras ni un lado. Bueno, cada quien. Ay, tienes de qué. El padre le dice, mire, lo que vamos a hacer aquí es tratar de romperle a ella su hechizo de convertirse en coyota. ¿Cómo? Muy fácil. Usted va a amarrarla con un cordón de San Francisco, con un hilito de San Francisco. Tiene que tener mucho cuidado. Cuando ella llegue a su casa y se empieza a transformar en mujer, usted la va a amarrar. En cuanto se transforme de coyota a mujer, no de mujer a coyota. Usted dice que se transforme en coyota y que se vaya. Que se vaya. Cuando regrese, usted la va a esperar. Y cuando se transforme de coyota a mujer, usted la va a amarrar con el asito de San Francisco. Y cuando usted la amarre, ella le va a quemar el aso, porque este aso es bendito. Le va a empezar a quemar el cuerpo. Y usted le va a vaciar esta botella de agua bendita en la cabeza. Eso va a permitir que ella no se vuelva a convertir en coyota. Cuando ya usted la tenga amarrada y bañada en agua bendita, espera que amanezca y me la trae aquí, porque aquí le vamos a hacer un exorcismo, para quitarle ella ya su pacto, a romperle el pacto que ella tiene con el demonio. Y el hombre así dicho y hecho. En la noche ve como su esposa se levanta, empieza a decir sus cosas, sus cánticos, oraciones, lo que sea. Rezos o lo que usted sea. En otro idioma desconocido. Se convierte en coyota y se sale de la casa la mujer. Y cuando regresa el hombre, está nervioso, sudando el hombre, los dientes le chacualean con el lazo en una mano y la botella de agua bendita en otra, para amarrarla. Y él diciendo, en cuanto se convierte en mujer, la voy a amarrar. Y entonces él empieza a ver cómo entra la coyota y empieza de estar así a gatas a convertirse en mujer. Primero las piernas, se le empieza a caer el pelo y le empiezan a estirar las piernas y a poner ya piernas de señora. Y empieza a crecerle la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, hasta la cintura totalmente desnuda. Se le cae la cola, se le desaparece la cola y empieza, empieza ella a convertirse en mujer. Entonces el hombre, cuando ya va en el ombligo, que ella ya es mujer de los pies al ombligo, a la cintura, más o menos al ombligo, el hombre no aguanta y le avienta el lazo y la amarra. Entonces la mujer, Teodora, no está convertida todavía en mujer. Está convertida de la cara al ombligo en coyota y del ombligo para abajo en mujer. Y el hombre la amarra y le echa el agua bendita. Y ella empieza a no hablar porque no habla, porque es coyota de la parte de arriba. Y empieza ella a... Y a todo, a todo, pues, y él le agarra un rosario y toda, se lo cuelga y empieza ella a sentir como que le quemaba. No me sigo, lea pelos chabuscados ahí. Entonces ya ella amarrada, la amarra en su casa, todavía con el cordón de San Francisco la amarra. Y luego la amarra ya de un palo de su casa, la amarra bien amarrada. Y en cuanto amanece y va por el cura y le dice, ya la agarré y la tengo en la casa amarrada, vamos. Ya va el cura con todo, pues, ya va toda su, 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 la capa y todo, su ropaje y pues el señor cura. Acompañado de personas a rezar y a sacarle el demonio a Teodora la coyota. Cuando el hombre, el padre abre la puerta del jacal, va viendo amarrada a Teodora mitad coyote y mitad mujer. Y le dice, ¿qué has hecho, hijo mío? Le dice al muchacho, ¿qué has hecho? Pues ya la amarré, le dije. Te dije que cuando se convirtiera ella en, en mujer, ahorita ella sí va a quedar. Oh my God. Por eso no se puede hacer de mujer a coyota, ¿no? Porque va a quedar coyota. Se tiene que hacer de coyota a mujer para que quede mujer. Es que me asusté, padre, y yo nomás le aventé y el cordón y todo. Al aventarle el cordón, tú estabas de tu, de tu vitis, la transformación. Cuando la desamarran, la coyota está así como mira, como que está muy cansada. La desamarran y el padre empieza a decir sus rezos. Y ella calmada, la mujer calmada, como que ella quería pues que le sacaran el demonio, que la dejaran pues otra vez como antes. Ella calmada y ella empieza a sacar la lengua y la mira con sus ojos. Se da al sacerdote como diciendo, por favor, quíteme este mal que tengo yo. Cuando el sacerdote agarra confianza y le empieza a rezar, ella se levanta de un tirón con las garras de coyota y le hace una rajada aquí en los cachetes al padre y sale corriendo a la calle. Los hombres del pueblo que ven salir a esa mujer, mitad mujer, mitad coyote, salir de la casa, se le empiezan a seguir con escopetas, estás, estás a balasearla y nunca le pegan. Se dice que todavía hasta hoy, en esa población, en la noche se escuchan unos aullidos. Y dicen los que han visto, pues que por ahí, por los montes, por los cerros, y en algunas casas también se ha logrado ver un coyote, pero que no es un coyote normal. Es un coyote que tiene la mitad de hombre y la mitad de animal. Es Teodora. Teodora la coyota. Que todavía anda por ahí en las casas, buscando que el pollo, que el puerco, que la gallina, que el chivo, que la vaca, va a poder alimentarse. Y así va a quedar ella por los siglos de los siglos. Mitá mujer, mitad coyota. Y así va a quedar ella por los siglos de 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 los sig